Escuche esto, dentro de los escombros, un matrimonio recupera a sus hijos después de que un auto terminara dentro de una recámara de su vivienda. Pero aún después de quedar con una casa destrozada y sus hijos lastimados, hoy dan gracias de que están vivos de milagro. Guillermo Méndez tiene imágenes exclusivas de los últimos detalles. El vehículo viajaba tan rápido que si parpadea no lo alcanza a captar. En cámara lenta se logra apreciar como ni los rieles de la calle pudieron parar el carro hasta que terminó en una recámara del hogar de Carlos Ocampo. Nosotros en el sofá se veía un choque, una explosión bien grande, no sabíamos qué era. Y cuando me paré, todas las ventanas se quebraron, todo, cuando me paré, vi que había un carro en el cuarto. El conductor del Mustang Blanco, un joven de 22 años de edad presuntamente ebrio, conducía a tan alta velocidad saliendo de la carretera 94 que perdió el control del automóvil hasta parar en el cuarto de los hijos de Carlos de tan solo 6 y 3 años de edad. Por cuestiones del destino, la noche del miércoles, ambos se fueron a dormir al cuarto de sus padres, pero aún así el choque contra la residencia fue tan fuerte que sacó volando a los niños de la cama y quedaron enterrados debajo de los escombros, incluyendo pedazos de madera y cristal. No se me iban los niños, nada, estuve puro humo, no se me iban nada y pues los niños no se oían nada, yo buscando, buscándolos, abajo todo, todo de madera, todo, no se oían y pues pensé que se me fueron. Tras minutos de búsqueda entre los escombros, Carlos encontró a su pequeña de 6 añitos. Casi, casi al lado del liente del carro, de frente, cuando la sacamos estaba sangrando de su cabeza. Después con ayuda de vecinos encontraron a su pequeño, ambos fueron hospitalizados y después de chequeos médicos ya se encuentran fuera de peligro. Ahorita están traumados del susto, no sabían qué había pasado en el principio y decidimos que chocó un carro y pues saben que chocó un carro, pero todavía están muy espantados, un milagro que salían vivos así. Mientras que el conductor fue arrestado después de también ser atendido en el hospital con lesiones menores. Ya no está uno seguro ni en su propia casa porque, mire, ellos estaban durmiendo. Y es que de acuerdo a vecinos, este tipo de accidentes es frecuente en esta área de Mountain Hope y los hogares aledaños se encuentran en constante amenaza de vehículos cayendo de la calle. Que arreglen ahí una barda, algo seguro, más alto, no sé, porque pues mire, ya son muchas veces que pasa esto. Tengan cuidado cuando toman, no tomen ni manejen. Guillermo Méndez, Noticias Univisión Regional.